Pegamos, vamos invictos, ya pego el mandado En euros pagan y en pesos los gastos y en mis historias todo publicando pa' que sepan Bien fuertes, no solo de dinero también mente, no cruzo el muro, cruzo continentes Allá en Polonia tengo mis conectes y un buen cliente Si me aburro voy y seno a Cancún y pa'l desempanse un clase azul Forjando un gallo de Gorilla Glue, el producto rosa ahora es el boom Richard Mill y Rolex también AP, y en el ambos se montan las ladies Todos los pronósticos los vencí, ¿qué tal profe no se acuerda de mí? Y jalao pa' Polonia primo, su compa Víctor Félix Sin santos ni religiones fue puro trabajo, el dinero no te llega rezando Hay que salir a la calle a buscarlo y sin descanso Mujeres, les paso el Insta y me tiran DMs, nomás me miran varias enloqueces Sé que a tu vato no le perteneces y yo estoy presente Lo que tengo es porque lo decreté Preferí el trabajo que ir a beber Cosas importantes sacrifiqué Y hoy le digo a mamá lo logré Abordando otro vuelo comercial Mis plebes España van a chambear Y la maleta doble fondo trae Van a transformar el polvo en cash Y la maleta doble fondo trae